esta era la parte del... si no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alejandro eres un poco subnormal. Bueno. Vale, ahora sí. Vamos a poner ahora los bloques encima. ¿Qué diréis? Alejandro, si pones un bloque encima, ese bloque no puede... o sea, el objeto que caiga encima de ese bloque no puede absorberse por el hopper, porque si es un bloque entero no puede. Pero vamos a arar ese bloque, algunos de ellos, en un patrón. Y esto está... si lo hace Ilmango, tío. La granja no es Miat Ilmango. Quiero decir, Ilmango es Jesucristo en temas de hacer cosas de estas, ¿vale? Entonces las quejas a él. Pero quejas ninguna, porque es Jesucristo. Entonces...